Bueno, muy buenas noches. Mi nombre es William Borges. Soy estudiante de psicología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Este video se realiza como complemento de la actividad número 2 del programa del curso de psicobiología. Y bueno, si bien el término de psicobiología no existe como palabra, podemos entenderla como la disciplina que aplica ciertos criterios y nociones de la biología en el estudio de la conducta de las personas. Es decir, combina las herramientas de la biología y de las ciencias sociales para que de esta manera podamos comprender los procesos que se desarrollan en la mente. Estos procesos están vinculados básicamente a lo que ocurre en el cerebro. Como todos sabemos, pues el cerebro es un órgano que puede estudiarse desde criterios biológicos. Es por esta razón que, como tal, la psicobiología apela a la biología y a la neurología para ofrecer explicaciones acerca de las conductas que tiene el ser humano. En tanto, considera los procesos de la mente como procesos orgánicos, desarrollando pues sus teorías y explicaciones basándose en el método científico. Podemos decir entonces que lo que hace en sí es estudiar la conducta humana, pero surge una pregunta, ¿cómo lo hace? Partiendo de que es una propiedad biológica que permite establecer una relación directa con el medio ambiente, tanto a nivel activo como adaptativo y que se moldea a partir de la evolución. Es por esto que al realizar la explicación psicobiológica de la conducta de cualquier ser en concreto, se deben tener en cuenta una serie de aspectos fundamentales, tales como son el estímulo, las características de su organismo, su entorno sociocultural y su sistema neurológico y endocrino, porque todo esto va a venir a afectar directamente la manera en que la persona va a desarrollar su conducta en un entorno específico. No es lo mismo que una persona reaccione ante una situación que le genera estrés en un ambiente o en un entorno que es agradable como la misma reacción que puede tener esa persona ante la misma situación de estrés, pero con un entorno que no es favorable. Las dos líneas son muy independientes y pues obviamente se llegan a ver en una afectación directa a la conducta que pueda tener esa persona. Así como se entiende que el comportamiento psicológico está relacionado con la biología, la psicobiología también toma la evolución de la conducta como una cuestión vinculada a la genética. De manera similar, las emociones, motivaciones y ciertos trastornos del ambiente se estudian a partir de los aspectos neurobiológicos que son los que realmente determinan en procesos mentales concretos y específicos. La psicobiología también analiza una cantidad de cosas. Se puede analizar las adicciones ya que de acuerdo a las acciones psicotrópicas de las sustancias que se ingieren y cómo éstas pueden llegar a afectar la conducta. Dentro de todo lo que es la psicobiología también existen una serie de ramas que estudian diferentes aspectos de la persona. Una es la genética de la conducta, por ejemplo, la otra es la psicobiología del desarrollo. La sociobiología que lo que hace es estudiar con base a la biología el comportamiento social que tienen todos los individuos en medio de una sociedad. La etología que viene a analizar el mencionado comportamiento de un punto de vista de la adaptación. La psicofisiología y la psicofarmacología que estudian cómo las drogas pueden influir en el comportamiento ante criterios, ante ciertos estímulos e incluso ante determinadas situaciones. Lo otro es la psicología fisiológica. Todo esto, si lo analizamos, tiene que ver con el bienestar del ser. Lo que se busca realmente es poder analizarlo desde el punto de vista biológico, desarrollar o estudiar cualquier tipo de conducta que el ser humano pueda desarrollar de acuerdo a un entorno biológico, de acuerdo a sus características, al medio como tal en el que se desarrolla y cómo nosotros podemos corregir ciertas conductas que pueden ser en determinado momento perjudiciales o verse como negativas y sacar de ellas una muy buena experiencia que fortalezca nuestro sentido como seres humanos y como seres sociales. Muchísimas gracias por la atención. Que estén bien.